Usted se me llevó una pina de la mantera Que se ha agrupado aquí a mis huesos Se entoró con esa angustia y esa pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un aviso profundo enciende Usted se me llevó una pina de la mantera Que aquí me tiene Una roca que no sea lo golpea Que hasta ahí fueron los siete Usted no sabe lo importante que fue Usted no sabe lo importante que fue Usted no sabe lo que es el amor 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 Me he dejado con un orgullo de corazón y una vez es entregado a Dios Él no sabe que es mi siente verde, que hoy ya su Dios puede huir de ser Y yo dejado en este cuerpo su ser, Él no sabe lo que es el amor Ese miedo que causa la desolación Él no sabe que daño y razón, como ha deslizado a este corazón Él no sabe que es un solito de su voz, que es un sonido de su voz Él no sabe que es verdad, como se llama Él no sabe como lo ha sufrido Él no sabe que es un sonido de su voz, que es un sonido de su voz Este reino mi vida podrá dejarlo Usted no sabe lo que es el amor Y es lo que causa desportación Usted no sabe lo que daño que al sol No ha destrozado A este corazón Que cuando caminaba El sonido de su voz Y el sonido de su voz Este sueño Mi vida ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.